Madrid En mi alma tu recuerdo Chulón asoma Y surca de mis labios Tu alocación Cuando va la gargana De la paloma Un castigo en Susana No lo ignorió No hay ingresos Como tu madrid De la boquilla a Chambé Que bien me suena Tu mamá porque aquí Si es de bretón, suegas en mí Iba diciendo la chulapa Guapa, raceta, chulapa Ahora el baile así Yo soy la chula Marreta, chula Que hay en Madrid 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 De los romances de López Silva Aquel del Madrid Conmigo y Pedro Madrid De la famosa Cuarta de Apolo Con Emilio Carreras Y Julia El guapo El guapo Mazantini Llena tumblaza Pa' ver los toros secas De donde no hay Ríe con los juguetes De mi talaza Llora con los dramones De llegar a ir No hay en el mundo Como tu madrid De la boquilla a Chambé Que bien me suena Tu mamá porque aquí Si es de bretón Suegas en mí Iba diciendo la chulapa Guapa, raceta, chulapa Ahora el baile así Yo soy la chula Marreta, chula Que hay en Madrid 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 A aquel Madrid De marín De maría se fue A aquel Madrid Pueblo de gratis De pasión El de julio El de Felipe Juan José Fuera es el Madrid El yo llevaré En mi corazón Ay, Madrid De l'alma mía Ay, madre de l'alma mía